En una esquina con 250 gramos y entre 60 y 70 centímetros de largo, la baguette francesa. En la otra esquina, con puestos por zinc, el 70% de los tejados de París. Es la batalla que se libra en estos momentos en Francia para optar a un puesto en la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO, aunque solo uno puede alzarse con la victoria para presentarse a la candidatura. Los defensores de la baguette quieren seguir la vía abierta por otras tradiciones culinarias como la pizza, el couscous o la cocina mexicana, que ya tienen el aval de la UNESCO. Su popularidad se remonta al París de principios del siglo pasado y se extiende al resto del país tras la Segunda Guerra Mundial. La receta de su éxito parece sencilla, harina, agua, levadura y sal. Frente al oficio de panadero que goza de buena salud, los artesanos del zinc llaman a la puerta de la UNESCO con un grito desesperado. Apenas hay aprendices para continuar esta tradición milenaria que perpetúen un oficio necesario para mantener la imagen de París. Estos tejados aparecen en el siglo XIX frente a la necesidad de la burguesía de albergar bajo sus tejados al personal de servicio, por lo que se valieron de este material ligero e impermeable que permitía aumentar la superficie habitable en las guardillas. El Ministerio de Cultura decidirá el ganador a finales de marzo, aunque la última palabra la tiene el presidente Emmanuel Macron, que otorgará la victoria a los sótanos de París de los que salen miles de baguettes o a las alturas de la ciudad de la luz.